6 de la mañana con 29 minutos la temperatura aquí en el centro de la ciudad en 25 grados centígrados y vaya que se siente que esta mañana y así va a estar todo el fin de semana las temperaturas van a ser más cálidas, van a ir incrementando y luego la próxima semana desde el mismo lunes cambia nuevamente el panorama regresan las nubes, regresan las posibilidades de lluvia y las temperaturas también tenderán a retroceder actualmente el viento está en calma, la humedad en el 80% y la presión es de 1014 milibares en el resto de la zona metropolitana esta mañana solo en las cumbres regresan a la temperatura de 21 el resto para arriba 22 en García, Santa Catarina, San Pedro, 22 grados centígrados también en Cadereyta 23 para Guadalupe, San Nicolás y de ahí para arriba 24, Escobedo, San Bernabé, Lobispado, La Estanzuela, Apodaca y Juárez así están las temperaturas al amanecer, la máxima es de 34 grados centígrados esperamos condiciones de cielo soleado o con muy escasas nubes para el día de mañana estamos esperando un día despejado con temperatura que puede llegar a 35, el domingo a 36 y atención porque aquí a partir de lunes cambia la condición de cielo regresa la nubosidad y esto también atrae las posibilidades de lluvia desde la misma noche de lunes con temperatura de 35 el martes espera chubasco y tormenta con temperatura de 36 y el miércoles chubasco y tormenta con temperatura de 33 esta parece que va a ser la condición principal de la próxima semana cuando regresen las lluvias mientras tanto el día de hoy toda la actividad sigue concentrada en la cara occidental del territorio nacional a causa del canal de baja presión a causa de los remanentes de Juliet que ya terminó por disiparse aquí frente a las costas de Baja California mientras que la onda tropical número 16 también atrae lluvias hacia el sur y sureste del territorio nacional Juliet se ubica esta mañana sus remanentes a más de 717 kilómetros al noroeste de Los Cabos con vientos de 46 kilómetros por hora y ya como le comento en etapa de disipación en el día de hoy algún chubasco en Guadalajara con 28 y en Acapulco con 32 chubasco o tormenta se puede presentar en Veracruz con 31 al paso de la onda tropical y acá en el norte soleado Macal en 37, Saltillo 24, Dallas hasta 39 en Chihuahua hasta 30 grados centígrados en Hermosillo algún chubasco para el día de hoy con 35 Mazatlán también algún chubasco con 33 soleado y caluroso en Torreón 33 en Laredo 39, San Antonio 39 y Houston 37 mientras que en el Distrito Federal no se descarta la posibilidad de lluvia para el día de hoy con 23 de máxima en Oaxaca medio nublado 26 y chubasco es posible en Mérida con 33 grados centígrados en Monterrey la salida del sol a las 7 con 20 minutos y la puesta a las 8 de la noche con un minuto para dar un total de 12 horas y 41 minutos de luz de día mientras que la luna esta va a cambiar el próximo 5 de septiembre a su fase de luna nueva a las 6 con 36 de la mañana vamos con Luis Besa porque tiene información del tránsito vehicular